El general Máximo Baez Aibar dijo que si se comprueba la denuncia, los agentes que intervinieron serán sancionados. Es un protocolo establecido que cada vez que hay una acción legal, se decide un oficial para investigar y determinar la concordancia entre la versión de los agentes actuantes y la que se determinen a través de la investigación. De ser el contrario, pues entonces siempre se profundizará y se establecerá responsabilidad. Asimismo, el portavoz de la policía informó que este martes, Junior Javier Minaya, alias Gilbert, quien está prófugo y está siendo acusado por la institución del orden, por ordenar la muerte de cinco hombres en Las Palmas de Herrera se entregaría a través de un abogado, pero que luego desistió de la idea. Manifestó que se ha conformado una fuerza de tarea conjunta para apresar a Gilbert y a los integrantes de su peligrosa banda. De que ese mismo abogado que estaba haciendo las gestiones para viabilizar su entrega, ha dicho que ha cambiado de actitud y que dijo que no se va a entregar. Siempre de acuerdo a la versión que ofrece el abogado que estaba intermediando en el caso. En tanto que se entregó a la policía el joven Yendi Paredes, de 20 años, quien era activamente buscado por su supuesta participación en la muerte del segundo teniente de la uniformada, Moisés Lara Payano, en el barrio 27 de febrero. La entrega la realizó el Comité Dominicano de los Derechos Humanos al vocero de la institución del orden. Mientras que en presencia de Báez Aibar se disputaban la entrega del joven el Comité de los Derechos Humanos y la Fundación de los Derechos Humanos sin rostro. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas.